Hola amigos acabo de adquirir esta pequeña incubadora es una incubadora de 12 huevos que me acaban de llegar hace días atrás y espero compartirles la experiencia que voy a vivir con esta incubadora nunca antes había grabado un video, nunca antes había tenido ninguna incubadora voy a retirarlo lentamente sin poder dañarlo, no sé qué cosas lleva esta incubadora no sé cuántos huevos realmente podría entrar para incubarlo ahí está, llegó sano, llegó como me lo esperaba esta sí, esta es la incubadora nos dice que es para pollitos tiene la fuente de 110 voltios lleva un LED lleva una pantalla para poder programar para subir y bajar, muy manual y un sensor de humedad me parece que es un sensor de humedad vamos a ver que lleva adentro lleva el transformador de 200 a 110 voltios 220 a 110 voltios también lleva no sé para qué es esto este es para conectar y lo más importante lo más importante está aquí el manual con esto vamos a poder armarlo vamos a poder programar todo ahí nos dice que cómo armarlo nos dice dónde va los accesorios ahí están los embriones nos indica todo pero lo malo de esto es que está en inglés no hay problema voy a traducirlo más adelante y explicarles paso a paso todo el funcionamiento lo que más me llamó atención de esta incubadora es que se puede regular para el huevo que tú tengas por ejemplo podría ser de de pato de codorniz que son pequeños tú los puedes colocar para pequeños que son de gallinas medianos o grandes que podrían ser por ejemplo de de pavos de patos es lo más importante o lo que más me llamó la atención a mí fue que se puede regular los divisores de esta incubadora bueno ahora vamos a pasar a conseguir los huevos y armarlo idealmente esto me parece que va aquí no sé para qué es creo que es para la rotación el movimiento de los huevos va así ahí está ahí lo vamos a dejar perfecto sí ahí va lo vamos a dejar ahí es para el movimiento de los huevos me parece que esto va aquí y realiza el movimiento respectivo para hacer las costadas bien bien ahora vamos a pasar a conseguir los huevos y armarlos ya está aquí está el pequeño transformador que es de 220 voltios a 110 que lo voy a conectar directamente al toma corriente y y está los huevos los huevos tienen que estar limpios porque tienen que estar limpios que no tengan fisuras ni daños ningún tipo de malestar tienen que estar frescos y fértiles del mismo tamaño y yo he conseguido de tamaño mediano de gallina ahora voy a pasar a armar aquí están los emisores voy a colocarlo al tamaño del huevo que yo he adquirido lo he adquirido del mercado de diferentes gallinas de diferentes personas que lo vendían ahí ahí está es el tamaño ideal que yo voy a usar sí ese es el 1,2,3 1,2,3 4,5,6 6 voy a colocar ahí y ordenar los huevos no es un poco más grande me parece que aquí sí va a dar sí aquí sí da un poco más grande es porque yo le he adquirido de diferentes gallinas todas son de gallina no una más ahora ahora sí está perfecto mientras voy colocando los huevos a la incubadora quiero explicarles la importancia que es para poder incubar primero los huevos tienen que estar limpios segundo tiene que estar fértiles tercero es importante saber la temperatura la incubación y la humedad he estado averiguando para otra en otras manuales de la incubación nos pide que debe ser 37.7 grados de temperatura y la humedad tiene que estar en 47% pero esta pequeña incubadora nos pide más no entiendo por qué pero yo lo voy a poner a funcionar a 37.7 grados de temperatura voy a ordenar los huevos ya está hasta ahorita voy 6, 9 huevos si acá hay un pequeño huevo que lo he comprado no sé de qué tipo de gallina sea pero es gallina de pequeñito que entre ideal ahí le queda flojo acá hay otro que es un huevo normal si también está ideal ahí este es un huevo largo no sé qué tipo de huevo o qué tipo de gallina sea pero igual lo voy a poner a incubar si perfecto y ahí lo voy a colocar un poco más allá para que den exacto no no me parece uno, dos tengo varios huevos quiero meter mayor cantidad de huevos a esta incubadora lo coloco una dos me parece que va a entrar cuatro huevos si entré en cuatro huevos si lo voy a ordenar cuatro huevos aquí esa esta pequeña de aquí lo voy a colocar con suma de espacio con suma cuidado para no poder dañar ni romper los huevos si lo voy a colocar aquí y entra en cuatro perfecto ya está y son con cuidado todo es con cuidado podemos contar tres seis nueve doce doce trece catorce quince dieciséis huevos en una incubadora de doce huevos veremos qué resultados nos dan y me quedan dos divisores y acá está el transformador no se ve bien los huevos lo voy a ordenar lo voy a ordenar se ve levantado esto de aquí lo voy a retirar este huevo raro para que se vea mejor para que estén más ordenados lo voy a colocar uno del mismo tamaño ahí y esto aquí porque hay más espacio perfecto digo ahí está mucho más mucho más presentable y mejor si y va a facilitar el movimiento a ver si mueven todos logran observar el movimiento todos los huevos mueven y ahora voy a colocar eh para que puedan mover la tapa esto va aquí para el movimiento si pueden observar el movimiento de los huevos si es automático el sensor lleva eh el motor para el movimiento y es automático que tiene que estar en constante movimiento cada dos horas ahí lo dejamos y colocamos ya le eché el agua voy a pasar a tapar recomendable para una incubadora es que antes de colocar los huevos tienen que poner a funcionar una hora o media hora si el funcionamiento o si funciona la incubadora yo ya lo había hecho antes de grabar este video ya está lo voy a colocar en el sitio adecuado para el perfecto funcionamiento del movimiento y del movimiento y para que la incubadora funcione correctamente ya está perfecto ya entró a su sitio ahí pueden observar quedaron perfectos los huevos voy a pasar a conectar que lleva aquí con cuidado y esto va al transformador no directamente al tomacorriente esto va al transformador arrancó la la incubadora este voy a pasar a voy a ver si funciona lo voy a hacer manualmente si funciona el el motor del movimiento de los huevos este es el sensor de humedad que me tiene que dar 47% vamos a ver que pasa a medida que va calentando va subiendo o va bajando ahora vamos a pasar a programar vamos a ver primero vamos a ver las funciones que lleva para poder programar presionamos durante 3 segundos para poder bajar esta es una led que podría servir para ver los embriones más adelante ahora vamos a pasar a programar presionamos durante 3 segundos para configurar y esto es para poder subir y bajar presionamos 3 segundos 1,2,3 nos parece la primera opción que es AL con este se puede subir con el otro bajar si? correcto perfecto bien volvemos a presionar nos sale AH igual funciona calibrador de temperatura también igual funciona todo eso funciona ahora vamos a pasar al manual nos da 5 opciones para poder programar la primera opción que es AL nos indica ajuste de alarma de baja temperatura nos dice que tiene que estar en un grado la segunda opción es AH también que es ajuste de alarma de temperatura alta que tiene que estar también a un grado la tercera opción es AU calibrador de transmisor de temperatura que tiene que estar a cero ese es para poder calibrar supongo que es un patrón algo así HS nos indica establecer límite superior de temperatura alta que tiene que estar a 30i no lo vamos a hacer caso de eso ahora LS nos dice establecer límite de temperatura baja que viene hace 30 grados sabiendo esto traduciendo vamos a pasar a programar en la incubadora perfecto ahí está programamos presionamos durante 3 segundos AL ajuste de alarma de temperatura baja cuando baje la temperatura más de un grado va a sonar la alarma entonces lo dejamos ahí nos sale en uno lo dejamos ahí presionamos AH ajuste de alarma de temperatura alta también lo dejamos en uno porque es lo que nos pide el manual y queremos que suene la alarma en el menor problema que se suscite ahora presionamos ya programamos esta también programamos esta si un grado está correcto lo dejamos a un grado y presionamos y presionamos esta esta es para poder calibrarlo si la incubadora con un más adelante vamos a explicar eso ahora vamos a pasar a programar la temperatura constante que debe llevar esta incubadora la incubadora nosotros vamos a colocarlo en 37.7 grados vamos a establecer el límite superior de esta incubadora y que mantenga ahí para poder incubar presionamos esta ya nos esta también ya lo hemos eh ya hemos programado y vamos a ahora vamos a subir a programar establecer la temperatura para poder incubar este ya programamos este también esta hs establecer el límite superior está en 39 es lo que nos pide pero nosotros vamos a bajar yo lo voy a bajar a 37 puntos 7 grados yo lo voy a dejar ahí ls establecer límite de temperatura baja lo voy a dejar en 30 sube no sube más ese es el máximo 30 lo voy a bajar si se puede bajar pero lo voy a dejar en 30 lo voy a dejar cuando llegue inferior a 30 grados se va a activar la alarma de de la incubadora lo voy a dejar ahí se puede subir pero más no ya ahí dejamos está subiendo está calentando está en 30 grados nos falta 3 grados más para que esté en la temperatura ideal y ya está está funcionando la incubadora ahí está los huevos incubando ya volveremos con con otra prueba ahí ahí quedó la incubadora ahora ahora vamos a explicar el el porcentaje de la humedad que tiene esta incubadora ahí podemos observar el 37% yo logré de insertar con una piseta yo lo utilizo de esta piseta que lo coloco dos de estas a la incubadora para que mantenga esa temperatura por cierto tiempo ahí podemos observar si tiene el 37% ahora ahora sí ahora sí amigos vamos a ya pasaron seis días de lo que he incubado se mantiene en 37.7 grados y vamos a ver si los huevos ha han fecundado ya pasaron seis días de haber programado de haber dejado la incubadora ahí voy a pasar a sacar un huevo cualquier huevo no voy a escoger ninguno aquí está el huevo pequeño que les había mencionado anteriormente voy a ver si este huevo ha fecundado si en seis días ya tiene que haber algún embrión ahí podrían observar si se observa no no se observa ahora como les muestro a ver aquí se observa no no ahí yo si lo puedo observar pero ustedes no sé si pueden observar ahí está si este huevo está fértil ya fecundado quiero que ustedes lo vean voy como voy a ver cuál sería la forma para que podrían verlo ustedes no ahí ahora creo que así a ver ahí está ahora sí ahí está el huevo que ha fecundado pueden observar ahí está el embrión si está el embrión pueden observar si este huevo era fértil vamos a colocar al mismo sitio y voy a con suma cuidado sin dañarlo ya está y voy a alzar otro de parte de medio para ver si la incubadora funciona correctamente está aquí esperemos que también esté fértil y haya fecundado sí logran verlo logran verlo está fértil ahí está ahí está el pollito mira hay unas venas rojito logran ver sí ahí está hasta se le puede ver ya la formación de su cabecita en un punto negro no sé que sea listo sí se logra ver sí esta incubadora muy buena más adelante mostraremos todo lo que va a pasar con esta incubadora lo voy a dejar aquí nomás y espero vernos en el próximo video gracias